405 veces te llamé 405 veces te busqué Y no contestaste a mi celular De pura tristeza me puse a llorar 405 veces te canté Canciones bonitas que te dediqué Eres un creído y un pobre patán Desde hoy te digo no vuelvo a rodar Eres un pobre embustero Eres creído y grosero Tienes corazón de llevo Sabes, ya no te deseo Eres un pobre embustero Eres creído y grosero Tienes corazón de hielo Sabes, ya no te deseo Mentirosa 405 veces Mentirosa Yo 405 veces gritaré Que ya no me gustas, no te quiero ver Vete sin escala y te vas a volar En el vuelo 405 ya 405 veces te canté Canciones bonitas que te dediqué Eres un creído y un pobre patán Desde hoy te digo no vuelvo a rodar Eres un pobre embustero Eres creído y grosero Tienes corazón de hielo Sabes, ya no te deseo Eres un pobre embustero Eres creído y grosero Tienes corazón de hielo Sabes, ya no te deseo Embustero 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 Gracias por ver el video